La tensión comercial entre Estados Unidos y China continúa luego de darse a conocer que Google rompió sus relaciones con Huawei. Esta medida impedirá obtener actualizaciones de Android. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, informó que Google suspendió el negocio con el gigante tecnológico chino Huawei. Esto incluye servicios como transferencia de hardware, software y servicios técnicos. Con las restricciones de Google, las actualizaciones para Android no estarán disponibles para los teléfonos inteligentes de Huawei, con lo que no podrán utilizar los servicios de Google, incluidas las aplicaciones Google Play Store, Maps, Gmail y YouTube. En una respuesta inmediata, la compañía china afirmó este lunes en un comunicado que continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicios para sus teléfonos inteligentes y tabletas. Finalmente, China se comprometió a luchar por los derechos de Huawei a través de métodos legales. Notimex